Bienvenidos, en esta ocasión realizaremos un experimento. Este experimento consiste en programar a la mente subconsciente para manifestar aquello que nosotros deseamos. Les recomendamos que utilicen algún deseo que les sea fácil de creer. Recuerden que es solamente un experimento para que cada uno de ustedes pueda comprobar cómo la mente puede ser programada y la mente se encargará de encontrar aquello que está siendo programado. Puedes programar, por ejemplo, una taza de café. Puedes programar mil y un cosas que se te pueden imaginar. El único límite es tu creatividad. ¿Y qué tanto crees que pueda suceder? Si intentas con cosas que crees que es muy difícil que puedas conseguir, es muy probable que te cueste mucho trabajo conseguirlo. Empieza con cosas sencillas y simplemente observa cómo se manifiesta esto. La práctica es muy sencilla y te guiaremos a través de algunos minutos para que puedas realizarla de manera efectiva. Recuerda que con la práctica desarrollarás cada vez más esta capacidad de programar tu mente subconsciente. Algunos llaman a esto el secreto o la ley de atracción. Simplemente entiéndelo como un método de programación para que tu mente subconsciente te haga llegar a aquello que estás programando. Primero, te vamos a pedir que cierres tus ojos y simplemente te relajes. Pon atención a tu respiración y siente cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Simplemente relájate y no pienses en si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Simplemente siente cómo entra el aire y cómo tu cuerpo se va relajando lentamente. Ahora te vamos a pedir que visualices la imagen de aquello que deseas. Recuerda visualizar algo que creas que puedas obtener fácilmente. Imagina eso que deseas como ya está en el momento presente y visualízalo en una imagen en el tiempo presente. Una imagen de ese deseo manifestado contigo ahí. Imagina cómo esta imagen se encuentra ahora en tu frente. Mantén la imagen en tu frente. Y permanece así relajado sintiendo cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Ahora imagina. Visualiza cómo esta misma imagen ahora está en tu nuca. Y ahora simplemente vuelve a concentrarte en tu respiración. Siente tu cuerpo y poco a poco, lentamente y a tu tiempo, ve abriendo los ojos. Cuando terminen los sonidos que estás escuchando, simplemente levántate y continúa con tu vida común y corriente, sin preocuparte en pensar si se va a manifestar rápido o si se va a manifestar lento. Cuéntanos sobre tu experiencia y muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.